Y los habitantes aleaños a la Laguna del Piquetierra que fueron invitados al Consejo Municipal de Arauca catalogaron a los concejales como populistas, dicen que se debe trabajar en conjunto para sacar adelante esta región del país y que esta obra del malecón del Piquetierra se necesita para llamar turistas a la capital araucana. Los habitantes del sector de la Laguna del Piquetierra están de acuerdo con la obra que se adelanta en este lugar. Allí se va a generar empleo y desarrollo para el municipio de Arauca. La verdad pues yo no tengo ningún inconformismo en que este proyecto se esté ejecutando en nuestro sector. Hace mucho tiempo la comunidad viene esperando este proyecto por el cual se va a realizar en este lugar. ¿Por qué la comunidad necesita el empleo? Necesitan trabajar ahí en ese lugar. El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Mata de Venado, Dixon Cabrera, manifestó que a veces se tienen que hacer sacrificios como la tala de algunos árboles. Sí señor, como dije, el mundo está hecho de ideas y para poder llevar a cabo esas ideas a veces toca hacer sacrificios. ¿Qué quiero decir con esto? Yo también soy ambientalista, a mí me duelen los árboles que se tumbaron, pero era la necesidad de hacerlo. Para que ese proyecto del malecón del Piquetierra, por el cual va a traer mucho turismo acá en nuestro municipio, en el sentido de que la laguna Piquetierra maneja mucha flora y mucha fauna, debe estar bien organizado, debe estar bien bonito. En ciertas partes del humedal no se podía ver lo hermoso que es el humedal porque estaban esos árboles que obstruían la vista hacia las personas. Entonces hubo la necesidad de hacer esa tala de los árboles. Yo sé que para el gremio los ambientalistas me podrán tildar a mí por estar diciendo esto, pero la verdad sentí que es la necesidad o que era la necesidad de que estos árboles se talaran. Ahora bien, como presidente de la Junta de Acción Comunal, hablamos con el ingeniero de la firma contratista hace días, cuando se malinformó a la comunidad que ya se iban tumbando más de 100 árboles, donde no era eso cierto, porque solamente iban como 40 árboles que se habían derribado. Como líder comunal, se reunió con el contratista de esta obra, realizaron una inspección a los árboles que se iban a cortar. Como presidente de la Junta de Acción Comunal, hablé con el señor contratista y nos reunimos, fuimos al sector y miramos qué árboles se podrían salvar, árboles que por su formación no obstruyeran o no ocasionaron un daño a la hora de ejecutar la obra. Y analizamos e inspeccionamos el área y logramos recuperar unos árboles. Es por ello que ya no se van a derribar los 85 árboles del humedal piquetierra. El presidente de la Junta de Acción Comunal de Mata de Venado catalogó a los concejales como populistas. Sí, lamentablemente así somos nosotros, las personas, los colombianos. Nos gusta solamente como el populismo, pero no nos damos cuenta dónde está el problema y qué debemos hacer para solucionar esos problemas. A lo que me refiero es que hace un año más o menos, yo que vivo al frente de la Laguna Piquetierra, escuché como numerables motosierras al otro lado de la laguna, por el sector del recreo, porque esa laguna se comunica con ese sector. Sonaban inmensamente durante cinco días, derribando los árboles que estaban en ese lugar. A mí me dolió, inclusive hice la publicación por Facebook, para que la misma comunidad se diera cuenta. Y dónde estaban los ambientalistas, que hoy en día salieron a pelear por los árboles que se acaban de derribar en el sector piquetierra. Es mi pregunta, dónde estaban los ambientalistas, que en este momento están manifestando su inconformismo por lo que está sucediendo ahí en ese lugar. También se tiene que evitar la botadera de basura que algunas personas van y arrojan a la Laguna de Piquetierra. También en los focos de contaminación es a las basuras que la misma comunidad le desechan a la humedad del piquetierra. Hay muchos focos de contaminación, así que yo invito a los ambientalistas a que se acerquen a la laguna y se den cuenta de que realmente cuando esto sucede es porque se necesita un cambio. Y yo sé que con este proyecto que se va a realizar en manos de nuestra comunidad, en manos de la Junta de Acción Comunal, lo vamos a sacar adelante y vamos a mantener esa humedad del piquetierra como debe estar y como siempre ha debido estar. Hermoso, con su flora y fauna para que la comunidad del municipio de Arauca y de nuestro departamento se den cuenta de lo maravilloso que tiene nuestro municipio. La comunidad del sector de la Laguna de Piquetierra invitaron a los concejales de Arauca a trabajar por la capital y no a destruir las obras que traerán progreso. ¡Gracias!